Música Saludos, buenas tardes. Se piden justicia. Son los familiares, los padres de los menores de los que presuntamente abusó un monitor de los salesianos en el año 2018. Fue entonces cuando se hicieron las primeras denuncias. Cinco años después todavía no se ha resuelto ese proceso judicial. Hoy han vuelto a salir a la calle, concretamente a las puertas del ayuntamiento de Antequera, para pedir que por fin se haga justicia. La otra noticia del día nos lleva hasta aquí, hasta el Carnaval de Antequera. Fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero, cuando se va a celebrar esta fiesta en Antequera. Ya conocemos al pregonero, lo saben, Román Mejías. A ello se suma un carrusel que volverá el domingo por la mañana a las calles de Antequera. Y también habrá ese encuentro de agrupaciones. Ya son cuatro las que hay aquí en la localidad. Les vamos a dar todos los detalles del carnaval, repasamos estas otras noticias en titulares y comenzamos. Y en política hablamos del Partido Socialista. Se ha reunido en Antequera con los candidatos y candidatas de municipios mayores de 20.000 habitantes de toda la provincia. Quieren planificar la estrategia de cara al 28 de mayo. Y hemos conocido el informe final de las redes de distribución de agua de la Diputación. Se pierden más de 7,45 hectómetros cúbicos al año. Con esto se podría abastecer a una población de 100.000 habitantes. El ente provincial va a destinar 10 millones de euros a depuradoras de la provincia. Y en deportes, el Antequera Club de Fútbol quería reforzar esa posición de ataque y lo ha conseguido. Llega al club blanquiverde Juanito Sánchez, un jugador sevillano que puede ocupar cualquier posición ofensiva. Y el bisóquerum Antequera se encuentra inmerso en la preparación del partido en casa con Valdepeña. Será el próximo sábado. Llegan después de un empate en Cartagena, del que nos da todos los detalles nuestro compañero Eduardo Villalón. Y hasta los pies de la Alcazaba nos vamos hoy también, porque allí se ha celebrado de manera muy especial por parte de los alumnos del Instituto Pedro Espinosa el Día de la Paz. Saludos, buenas tardes. Se lo contábamos al inicio de este informativo. Los familiares de los niños de los que presuntamente abusó un monitor de los salesianos cumplen cinco años pidiendo justicia. Hoy han vuelto a salir a la calle, esta vez a las puertas del Ayuntamiento de Antequera, para reclamar que se acelere ese proceso judicial. Apoyados por vecinos de la comarca aseguran sentirse abandonados por la ley. Son los padres de los niños de los que presuntamente abusó un monitor del colegio de los salesianos de Antequera. Hoy en vez de los juzgados han llevado sus gritos de protesta a las puertas del Ayuntamiento de Antequera. Esta vez apoyados por vecinos de la comarca y el alcalde de Álora, que ha vivido de cerca el sufrimiento de las familias. Para intentar que se haga justicia después de cinco años y que la justicia se pronuncie, para evitar el sufrimiento de las familias. Así es, cinco años desde que los padres de hasta seis menores denunciaron los hechos. Presuntamente un monitor que vigilaba por las noches a un grupo de internos del centro abusaba sexualmente de los niños, a los que también intimidaba. Muchos aún no han podido volver a dormir solos o entrar al colegio. Está hablando de que hay varios de los menores víctimas de los abusos que están internos en centros de carácter hospitalario, terapéutico, psicopedagógico y sin embargo el causante de estos daños está libre. Tras ser detenido, el monitor salió en libertad con cargos tras prestar declaración y abonar la fianza. Los familiares recriminan la lentitud y poco avance del proceso judicial que además les impide cerrar heridas. Las familias están haciendo un trabajo insuperable para reparar los daños, para superar un trauma y sin embargo por otro lado la justicia no está ayudando a que se ponga fin también y se pueda conseguir pasar página a estos daños. Las diligencias para poner sobre la mesa más recursos que prueben la veracidad o no de los hechos sigue abierta a la espera de un juicio que dé una sentencia definitiva. Y abrimos ya página política. Esta mañana el Partido Socialista de la provincia se ha reunido en Antequera. Lo ha hecho con sus candidatos y candidatas de municipios mayores de 20.000 habitantes. La idea han dicho es planificar la estrategia de cara a lograr la victoria a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Un encuentro en el que han indicado su importancia de tratar los temas que tiene la ciudadanía y que ha contado además con la presencia del secretario de organización del PSOE Andaluz, Noel López, quien ha señalado el compromiso que mantienen, dice el PSOE, con los municipios los que ya gobierna. El PSOE está comprometido con Andalucía, con cada uno de los municipios y sabemos que somos la primera fuerza política. De hecho, en las anteriores elecciones municipales se sacaron 1.400.000 votos, un 37%, y entendemos que estas elecciones tienen un contexto diferente a cualquier otro tipo de elecciones. Por tanto, lo que pedimos es que haya un debate exclusivo y singularizado en cada uno de los municipios, porque sin duda alguna el Partido Socialista va a ganar las elecciones en Andalucía a nivel municipal. El PSOE no renuncia a ganar ni una sola de las alcaldías de los municipios de la provincia. Vamos a salir a ganar en todos y cada uno de los municipios mayores de 20.000 habitantes. Cuando gobierna el PSOE le viene bien a los antequeranos y antequeranas, cuando gobierna el PSOE le viene bien a cada uno de los vecinos y vecinas de los municipios de nuestra tierra. Y ejemplo es, los proyectos importantes que tienen Antequera, y voy a poner tres ejemplos, son impulsados, han sido impulsados por el PSOE, como puede ser Puerto Seco, como puede ser la Declaración del Patrimonio Mundial del Sitio de los Dórmenes, o como recientemente hemos visto la segunda estación AVE, que ha sido inaugurada y puesta en marcha en Antequera. Hablamos ahora de obras, las que se desarrollan en Calle Polilla y Centinela, acabarán con el grave problema de inundaciones existentes en esta zona. Los trabajos ya han comenzado, el alcalde Manolo Barón ha detallado en qué momento se encuentran las obras y la inversión necesaria para estos trabajos de mejora y remodelación viaria. 268.000 euros, 16 oficiales y 64 peones, mujeres, quincenas. Es una obra que va extraordinariamente bien, ya se han puesto todas las conducciones. Entonces, tuvimos que hacer este proyecto porque las acometidas había que cambiarlas, a pesar de que la calle estaba muy mal en su pavimento, pero las acometidas eran muy estrechas y llegaron a producir inundaciones en la pasada granizada, no sé si acordarán, del año 2019, en que varias casas de esta calle se inundaron precisamente porque las acometidas no eran lo suficientemente importantes. Aquí venía la madre, desde arriba, desde el depósito de Veracruz, y tenía una acción que en el momento de alguna acometida fuerte de agua pudiera poner en riesgo a las casas y a las personas que en ellas habitan, muchísimas de ellas personas mayores, que lógicamente hay que cuidarlas y hay que protegerlas. Yo felicito porque se ha hecho en tiempo récord, está la calle, de todas maneras, tanto Polilla como Centinela, previstas para acabar en el mes de mayo. Estamos teniendo dificultades, no con los trabajadores, no con la realización del proyecto de obra, pero sí con la provisión de materiales. Tenemos problemas importantes de la provisión de granito para terminar. Esta calle, no obstante, va con pavimento artístico en plataforma única para facilitar la accesibilidad y con maestras de adoquín, de granito, y después el pavimento artístico de Bicón Coloreado, como puede ser habitual. Y atención a este dato, porque el informe final de redes de distribución de agua a nivel provincial revela que se pierden 7,45 hectómetros cúbicos al año. Con ello se podría abastecer a una población de 100.000 habitantes. La Diputación de Málaga va a destinar 10,6 millones de euros a la reparación y modernización de 24 depuradoras, todo para reforzar la regeneración de aguas en la zona. La Diputación de Málaga tiene en marcha ocho obras y proyectos que suman una inversión de 10,6 millones de euros para la reparación y modernización de 24 depuradoras de la provincia que dan servicio a 35.000 habitantes. El presidente Francisco Salado ha explicado que estas actuaciones son fundamentales para paliar el desgaste que sufren estas infraestructuras. En ese sentido, actualmente tenemos obras y proyectos que en marcha suman 10,6 millones de euros, lo que la Diputación está destinando en este momento a la reparación y modernización de 24 depuradoras de la provincia, que dan servicio a 35.000 habitantes. Sobre todo, nos encargamos de los municipios más pequeños. Los trabajos ya han comenzado en 15 depuradoras. Las propuestas han sido aprobadas en los ayuntamientos a los que la Diputación concede las subvenciones. Este programa de actuaciones comenzó a principios del año pasado y la previsión es que todas estas obras estén listas antes de que acabe el año 2023. Y esta mañana la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Antequera ha presentado una nueva e ilusionante celebración del carnaval al ser el primero que se va a desarrollar con total normalidad tras la pandemia. Ya recuerden que el año pasado se organizó con el uso de mascarillas. Por ello que se ha diseñado una amplia programación a desarrollar del 17 al 19 de febrero. Todos los detalles de cómo se va a desarrollar ese carrusel, ese encuentro de coplillas y cómo no ese pregón de Román Mejías, pregonero que conocíamos la pasada semana, lo explica la concejal de Cultura Elena Melero. Este año lo que sí cambiamos, bueno, pues por motivos de espacio y porque nuestro teatro pues inminentemente comienza ya sus obras, afortunadamente. Y sí que hemos cambiado tanto la ubicación del pregón y la ubicación del encuentro de agrupaciones carnavaleras que tendrá lugar el domingo. Y todo ello será en el Hotel Antequera Hills, ¿vale? En el caso también de que la inclemencia meteorológica no permitiera que se hiciera en el Cozovio el concurso de carnaval también sería allí mismo en el Hotel Antequera Hills. Sábado 18 a las 11 y media empezarán unos talleres de carnaval para los más pequeños, ciencia musical, decoratuguita, retallar de chapa. Y a las 12 tendrá lugar el concurso de disfraces en categoría infantil y juvenil. Ya a las 6 de la tarde proseguimos con nuestro carnaval en el Cozoviejo y tendremos ambientación musical a cargo de DJ WP, de nuestro querido DJ Pepe. Y a las 7 comenzará el concurso de disfraces de la categoría de adultos con las inscripciones a partir de las 5 y media de la tarde. Ya el domingo 19 a las 12 de la mañana tendrá lugar el carrusel de la fantasía, nuestro carrusel de carnaval, con el itinerario Puerta de Estepa, la Meda de Andalucía, Infante Don Fernando, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Cantarero, a la Meda y Vuelta a la Puerta de Estepa. Y a las 5 recuperamos de nuevo, al igual que el año pasado, ese encuentro de agrupaciones carnavales en el Antequera Hills con la entrada libre a partir de las 4 y media de la tarde. En la presentación de ese carnaval de Antequera de este 2023 se ha hecho especial hincapié en el cartel. Se trata de una obra del artista local, Gemma Martia. Ella misma ha querido explicar el porqué de la elección de esos elementos y matices que ha elegido. El motor que sin duda provoca la chispa creativa de este cartel es el dragón que observamos coronando la parte de nuestro horizonte particular. Inspirado por una imagen de un pasacalles que alegró nuestras calles tiempos antes de la crisis sanitaria que nos envolvió con fuerza en el 2020, en esta instantánea se observaba la diversión de locales y faráneos, atravesada por la magia de un animal mitológico que solo puede dejarse ver para los mortales en festividades como esta. El protagonismo que este toma en el cartel, recorriendo los huecos de uno de los lugares más emblemáticos e históricos de nuestra ciudad, es indispensable para la descripción de la obra, ya que no cabe duda, hemos esperado impacientes por qué esta magia volviera a nuestra vida, más aún sabiendo que la llevamos en la sangre flotando en nuestro ADN. Las fiestas de carnaval se remontan de carácter histórico a la antigua Grecia y la celebración del Dios Baco, entre otras celebraciones paganas enfocadas al amor y al disfrute. Somos el pueblo de la leyenda de los enamorados, así que os invito a encontrar los que salen en esta obra. Hoy día, y como herencia del Renacimiento, celebramos la libertad, la diversión y el amor como antesala a la cuarema, y quien, en su sano juicio, no ansía disfrutarla. Falta menos de un mes para que llegue el carnaval en Antequera y hemos querido salir a la calle. En este carnaval en el que se va a volver también a la normalidad, hemos preguntado, ¿hay ganas qué es lo que más nos gusta de esta fiesta? Así es, María, menos de un mes para la celebración de esta fiesta popular. Hoy hemos querido salir a la calle a conocer la opinión de los vecinos de si tienen o no tienen ganas de carnaval, cómo se presenta este año y cuáles son los disfraces favoritos para este 2023. Y es que recuerden que el pregonero de este año va a ser Román Mejías, de la inmobiliaria Mejías de Antequera, quien va a hacer ese pregón inclusivo, un pregón para todos y de todos, ese viernes por la tarde 17 de febrero. El sábado 18 de febrero recuerden que tenemos ese concurso de disfraces por la mañana para la categoría infantil y por la tarde para la categoría adulto. Y el domingo 19 de febrero tendremos por la mañana ese carrusel por el centro urbano de la ciudad y por la tarde ese encuentro de agrupaciones, sin duda un fin de semana llenos de alegría, de actos y actuaciones y sobre todo de mucho humor callejero. ¿Hay o no hay ganas este año? La verdad es que hay ganas, esperemos que todo el mundo piense lo mismo que yo porque después de estos años que hemos pasado un poquito, que ya la cosa parece que se va normalizando, pues yo creo que al igual que yo la gente tendrá ganas también un poquito de fiesta, la gente más joven, pues nosotros ya con la edad que tenemos por lo único que va un poquito a ver, a tomar toda la copita, a ver el desfile y poco más, a ver a la gente que tiene más ganas, más jóvenes, los niños que les gusta también eso. Pues sí, mi idea es presentarme al concurso y sobre todo disfrutar, sobre todo disfrazarme pues en pareja de combo y guanda, no sé si... y disfrutar al máximo lo que se pueda. Sí, hay que divertirse aunque haga frío. Sí, hay muchas ganas porque el año pasado no lo disfruté como me hubiera gustado y este año pues quiero aprovechar para pasarlo súper bien. Sí, hay muchas y además seguro que ya mismo empiezo a preparármelo. Pues la verdad que participo todos los años y este año me disfrazaré de lo mismo que el año pasado, de Jack Sparrow. Las chirigotas y la alegría que tiene. No, este año tengo pensado pues currármelo un poco más porque tengo pensado ir a los carnavales de Cádiz y puede ser que hagamos un disfrazar en pareja o algo así. Pues la gente, el ambiente es muy divertido y allí que hay mucha... es que hay muchísima gente y me encanta. Bueno, la Antequera Club de Fútbol está realizando una temporada tan brillante y en la que va acumulando victoria tras victoria que obliga a repasar la marcha de este equipo y de la gestión de su entrenador que está a punto de romper un récord en el club. Pues no lo cuenta nuestro compañero Eduardo Villalón. El Antequera Club de Fútbol no se cansa de ganar y cada fin de semana que pasa convierte en algo normal el hecho de lograr una victoria en el grupo cuarto de segunda ref con la dificultad que ello conlleva. Este equipo se ha ganado el derecho a ilusionarse con un objetivo mayor en una temporada en la que ya tiene asegurada su permanencia. El cometido principal con el que arrancó este trayecto sigue adelante impulsado por una marcha ganadora que está rompiendo todas las estadísticas. Este pasado domingo con el triunfo 0-2 ante el polideportivo elegido con doblete de Tommy Lanzini el liderato se consolidó más y se amplió a 12 puntos la ventaja con el recreativo de Huelva y a 18 con el Atlético Sanluqueño y el Vélez Club de Fútbol. El siguiente partido con el recreativo Granada en el Maulí del domingo 5 de febrero a las 5 de la tarde puede marcar un nuevo récord. Abel Segovia al frente del banquillo blanquiverde acumula 6 victorias consecutivas de la jornada número 10 a la jornada número 19, algo que también consiguió Aibar en la campaña 2004-2005 y en la 2017-2018 en tercera división y Camacho en la temporada 1995-1996 en tercera división. Si llega un triunfo más, Abel Segovia se va a convertir en el técnico con más victorias seguidas en el club gracias a los datos del actual delegado David Manrique. Por tanto, el Antequera Club de Fútbol está a las puertas de un nuevo récord. Por otro lado, y seguimos hablando de fútbol, el Antequera estaba sondeando el mercado en busca de un refuerzo de nivel que le permitiera fortalecer una plantilla que está exhibiendo un altísimo nivel tanto de juego como de competitividad en el terreno de juego. El club quería reforzar el ataque y lo ha conseguido. Con la llegada del que han visto, Juanito Sánchez, un jugador sevillano, natural de Coria del Río, que puede ocupar cualquier posición ofensiva y que destaca por su gran calidad técnica. Su fichaje se ha concretado en el momento que ha resuelto su relación contractual con el Recreativo de Huelva, club al que se unió en el mes de enero del pasado año. Y hasta los pies de la Alcazaba y la Colegiata de Santa María nos vamos con nuestro compañero. Allí se ha celebrado de manera muy especial por parte de los alumnos del Instituto Pedro Espinosa el Día de la Paz. Paco, cuéntanos qué se ha celebrado allí. Pues así es, y en el entorno patrimonial de esta plaza de Santa María la Mayor, pues se ha llevado a cabo esta misma mañana, pues esa actividad enmarcada dentro de la semana por la paz. Y el Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Espinosa ha realizado yoga al aire libre, como decimos en este entorno patrimonial de la plaza de Santa María, tanto en su portada como en la parte posterior, porque allí había un poquito de más grados en referencia a la temperatura. La actividad ha contado con la colaboración de las especialistas en yoga, Inma Cuesta y María Cordón, y también auxiliadas por Sofí, también una maestra en la disciplina del yoga. Y bajo el lema Mente y Medio Ambiente, El Centro Educativo Antequerano, desde sus programas Escuela, Espacio de Paz y Aldea, han buscado fomentar conductas de autoayuda para crear hábitos saludables entre su alumnado en entornos naturales y patrimoniales. En dos sesiones, y como decimos, con tres especialistas en yoga. Y el beneficio, porque se ha querido hacer esta actividad solidaria, los alumnos han dado un euro por cabeza en beneficio, como decimos, de Antequera Acoge. El Centro Educativo realiza actividades de concienciación y colaboración entre su alumnado. Y por ese motivo, los beneficios recaudados por estas sesiones de yoga serán destinadas a la asociación sin ánimo de lucro Antequera Acoge. Febrero arrancará con una subida de algunos grados en los termómetros. De esta forma, para este miércoles, se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 grados de máxima y los 2 de mínima en Antequera. En la comarca, las máximas subirán hasta los 16 grados en Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos, que serán los municipios que alcancen unas temperaturas más altas. Las mínimas más bajas se quedarán en 0 grados, que se registrará en Humilladero, Mollina, Alameda o Fuente de Piedra. La semana continuará con cielos despejados y temperaturas que se mantendrán entre los 14 grados de máxima y los 4 grados de mínima en la mayor parte de municipios. Y no me despido sin recordarles que esta noche les espero en kilómetro cero. Hoy hablaremos con Luis Olmedo, es el Día Internacional del Mago. Tenemos a uno de los más internacionales antecranos y que sigue cosechando éxitos. Pueden seguir también informados en nuestra web 101tv.es y también a través de nuestras redes sociales. Les dejo con los titulares de este día. Volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí y sean felices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.